Buenos días, doctor Fajardo. Qué gusto de saludar. Bienvenido a la tierrita que selló la libertad. Para nosotros, los campesinos, usted es nuestra mejor opción. Pues ya estamos tan cansados de ver tanta corrupción. Cuando usted sea nuestro presidente, lo espero por aquí, para comernos unas papitas con guarapo y con ají. El candidato Fajardo hoy nos viene a saludar. Y nosotros, los campesinos, lo queremos apoyar. Nosotros, los de la ANUF, estamos aquí presentes. Y vamos a votar por el próximo presidente. Pensemos en el futuro. Tengámoslo bien presente. Se llama Sergio Jajardo, el próximo presidente.